Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les quería presentar una noticia que si me perturba un poco pero bueno quizás usted extienda otra perspectiva y pues es bueno compartir opiniones no. Así que bueno, vamos con la noticia de hoy. Resulta que una empresa llamada HR Entertainment debutará a un grupo de niñas de 13 años así como lo oyes, pues les dejo la nota. El último grupo de chicas de horas Entertainment, Cookie, está listo para hacer su debut, pero los internautas ya parecen estar divididos por el bajo promedio de edad del grupo de solo 13 años. Después de ver las noticias de los miembros jóvenes, los internautas expresaron sorpresa y preocupación por su edad, y muchos se refirieron a ellos como bebés y compartieron que las niñas deberían estar disfrutando de la infancia con amigos. Otros tenían una perspectiva más positiva, notando que los miembros jóvenes parecen estar usando atuendos apropiados para su edad, mientras les desean un debut exitoso. El productor de la canción de debut, que se describe como una melodía animada con un mensaje de amor, ha trabajado con gente como Exo y Hills Day. Los fanáticos pueden esperar actuaciones refrescantes y lindas de Cookie, quien debutará el 15 de marzo. Antes que todo tengo que decir que debemos estas noticias a nuestra querida Pan y Corea Bo que son donde yo les brindo la información. Como les dije me parece algo perturbador que niñas de 13 años tendan que hacer cosas de adultos. Aparte que yo recuerdo que hay una pena porque los menores de edad no pueden trabajar pero pues a menos que sea con sentimiento pero lo que yo digo es que no pueden salir en cámaras hasta cierta edad algo así era la ley que había pero no se si siga. Vigente hasta ahora, aunque eso si que es una pena que niñas de pocos años niñas tan jóvenes debuten a mi me parece algo que no está bien en fin, les dejo a su criterio. En otras noticias al parecer los programas del Kakapop junto con los programas de dramas han tomado en cuenta la violencia escolar como parte de su contrato, es decir si alguna persona famosa quiere entrar como actor. ETC si infringe o hay rumor de esto pues tendrán que pagar una multa alta, les dejo la nota. Tanto los K-Dramas como los anuncios están agregando una nueva penalización para los miembros del elenco o modelos que causen daños al trabajo debido a sus escándalos pasados. Según un informe exclusivo de OSEN, los equipos y empresas de producción de K-Drama están modificando sus contratos con las celebridades con las que trabajan para agregar una nueva cláusula. Lo que obliga a la celebridad a pagar el doble de la multa si está involucrada en un acoso escolar o escándalo de violencia que afecta negativamente a la producción. Los actores que ya firmaron sus contratos han tenido una cláusula adicional relacionada con la violencia escolar agregada a su contrato. Los contratos futuros también tendrán la misma cláusula de violencia escolar. Estamos considerando si el delincuente debe pagar el doble de la multa, o si debe pagar todas las tarifas, desde las tarifas del patrocinador de PPL hasta los costos incurridos por la demora y la nueva filmación del drama. Insider de K-Drama. La industria de la publicidad está operando de manera similar, agregando una nueva cláusula a sus contratos relacionada con la violencia escolar. Muchos contratos publicitarios ya incluyen una cláusula de decencia, que obliga al infractor a pagar una multa si provocan una controversia social, conducir en estado de ebriedad o agresión. Sin embargo, recientemente se agregó a la cláusula la violencia escolar y el acoso escolar. Si el modelo publicitario provoca una controversia social, la penalización puede ser más del doble ahora. Información privilegiada de publicidad. Debido a las recientes controversias sobre el acoso escolar, muchos dramas y anuncios han tenido que hacer ajustes de última hora. Riverware de Moonrise se vio obligado a eliminar a Jisoo, elegir a Naimbu y volver a filmar a partir del episodio 9. Clio tuvo que eliminar a Junjin de sus anuncios, incluido Stray Kids, y Peripera eliminó a Shoohinde, G, y Gle de sus anuncios. Por otro lado tenemos la noticia que Sakura sería parte de la empresa de donde son los tóxicos de BTS los más famosos del Kaka Pop y su fandom rata, que bueno se dijeron cosas que aquí les vamos a confirmar si eso no es la nuez. Pues leamos la nota. Se convertiría en compañera de agencia de BTS y TXT. Según los informes, Miyawaki Sakura de IZ1 se unirá a Big Hit Entertainment tras la conclusión de las actividades de IZ1 en abril. Según un informe exclusivo de Ankyung, Miyawaki Sakura decidió unirse a Big Hit Entertainment tras la conclusión de las actividades de IZ1 en abril. Recientemente, informó a sus allegados de su decisión, y los conocedores creen que podría unirse al nuevo grupo de chicas de Big Hit Entertainment en el futuro. Actualmente, Big Hit Entertainment ha declarado que están investigando el informe. Miyawaki Sakura debutó con el grupo ídolo japonés HKT48 y fue una de las miembros más populares del grupo durante su tiempo de promoción con ellos. Más tarde decidió unirse a Produce48, donde ocupó el segundo lugar y volvió a debutar con IZ1. Tras el informe inicial de Miyawaki Sakura firmando con Big Hit Entertainment tras la conclusión de sus actividades con IZ1, Big Hit Entertainment respondió al informe con una breve declaración. Aún no se ha decidido nada. Big Hit Entertainment Anteriormente, Ankyund informó que Miyawaki Sakura le había dicho a las personas que la rodeaban su próximo movimiento a Big Hit Entertainment, y que podría unirse al nuevo grupo de chicas de Big Hit Entertainment. En otras noticias la verdad quise ponerlo porque los grupos que no eran tan escuchados están siendo aclamados nuevamente y eso es algo digno de contar creo que es bueno apoyar a grupos nuevos que bueno se esfuerzan pero en si grupos de chicas. Adultas no niñas ok jajaj pero bueno les dejo la nota de este grupo de cacapop que logró hacer un all kill. El resurgimiento de Rollin de Brave Girls les ha dado a las niñas un logro excepcional. El 12 de marzo KST, E-Chart anunció que Rollin se había ganado un all kill perfecto. Arroba Brave Girls Twitter se da un all kill perfecto a las canciones que son número 1 en la lista diaria de Vibe, las listas diarias y 24 hits de Melon, la lista en tiempo real de Flo, las listas diarias y en tiempo real de Genie and Books, y las listas de E-Chart en tiempo real y gráficos semanales. Esto marca el primer all kill perfecto de Brave Girls desde su debut en 2011. También es el segundo all kill perfecto que se logra en 2021 hasta ahora. El primero fue Celebrity Day U en enero. La canción de Brave Girls de 2017, Rollin, comenzó a ganar popularidad nuevamente después de que un vídeo recopilatorio de las actuaciones del grupo se volviera viral. Desde entonces, Brave Girls ha estado haciendo apariciones en programas de variedades, interpretando la canción en programas musicales y dando esperanzas de más para los fans. Y como noticia final tenemos una historia que bueno como diría Vicky de los padrinos mágicos. Adoro los finales felices porque al parecer Lee Naeun de April será totalmente sacada y reemplazada de Taxi no se que de un drama o algo así y reemplazada por otra idol, así como cuando tu ex te reemplazó algo así pero versión famoso, lean la nota. La actriz Pyo Yejin ha sido elegida para el próximo drama de SBS, Taxi Driver. El 10 de marzo, una fuente de Taxi Driver confirmó que Pyo Yejin había sido elegido para el papel de Gou Eun. Naeun de April había sido elegida anteriormente para interpretar a Gou Eun, pero se decidió que sería reemplazada tras las acusaciones de acoso escolar. Taxi Driver, que aún no se ha estrenado, ha completado alrededor del 60% de la filmación, pero todas las imágenes de Gou Eun se volverán a filmar con Pyo Yejin. Taxi Driver trata sobre un misterioso servicio de taxi llamado Rainbow Taxi que se venda en nombre de las víctimas que no pueden obtener justicia de la ley. Está protagonizada por Lee Eun, Esomi Kim Eui Sang. El personaje Gou Eun es un hacker que trabaja para Rainbow Taxi. Es víctima de un crimen que se llevó a toda su familia y ahora trabaja en Rainbow Taxi como los ojos y oídos de Kim Buhi, Lee Eun, pirateando todo tipo de dispositivos digitales como CCTV, teléfonos inteligentes y computadoras. Taxi Driver se estrenará actualmente el 9 de abril. Esto es todo por el vídeo de hoy, espero las noticias les hayan gustado, la verdad que a mí me impactaron algunas de estas como es la primera y la segunda. De la última me sentí contento y bueno cosas que pasan en la vida de los idols que a veces nos impactan, hasta nos da cólera. Dejen en la caja de comentarios sus opiniones y cual para ustedes fue como la noticia más sorprendente. Dejen su poderoso me gusta, su like, y compartan los vídeos en Facebook, Instagram y muchos lugares que eso me ayudaría demasiado y bueno los quiero mucho. Nunca se olviden que son todo para mí.